Nighty Night es un antagonista secundario, de la película de suspenso y terror de 2021. Wiggy's Wonderland, es un caballero humano animatrónico, que una vez fue un animador infantil, amistoso y luego es poseído por un asesino en serie, junto con su amigo, Wiggy Wiesel, y el resto de sus amigos. En esta ocasión, les traigo, chicos y chicas 10 curiosidades de Nighty Night, o el caballero caballeroso, que lo disfruten. Nighty Night fue interpretado por Duke Jackson, pero no fue expresado. Nighty Night fue el tercer animatrónico, en morir por el conserje, en la película. Nighty es el único animatrónico humano, en la pandilla de Wiggy, sin contar a Siren Sara, ya que es una sirena mítica, y un hada, esto convierte a Knikty en el único, miembro humano, de la pandilla de Wiggy. El poseedor de Nighty Night, es el último de los asesinos en serie, en conocer a Jerry Wiggy's, y ser reclutado por él. Nighty Night, es el único de los animatronics, de los amigos de Wiggy, que no mueve la boca, y que nunca habla, junto con Nartia Jijator. Knikty es el único animatrónico, de la pandilla de Wiggy, que tiene un arma, a menos que cuenten, con la lengua, de Kami Kameleon como una. El diseño de Nighty, originalmente, era un pirata llamado Pete, supongo que lo cambiaron, porque comparte a mucha similitud, con Foxy de Five Nights at Freddy's. Nighty Night, es uno de los dos animatrónicos del grupo, de Wiggy, cuyo poseedor no tiene nombre, es decir que no sabemos, su nombre humano, siendo el otro Tito Turkle. A diferencia de sus amigos Nighty, es el único animatrónico del grupo de Wiggy, que usa un arma de mano para acabar, con sus víctimas, ya que sus amigos, usan sus garras, dientes, etc. Nighty, es también el único animatrónico de los amigos, de Wiggy, que no se come, a sus víctimas, ya que no tiene boca. Y bueno chicos y chicas, ese fue el video de hoy, si el video fue de su agrado, me ayudaría mucho suscribirse al canal, compartanlo con sus amigos, y amigas y familia. Activen la campanita, para que no se pierdan nuevo contenido, para ustedes, si no reciben las notificaciones, revisen el canal personalmente, suscribanse a mi canal principal, y a mi canal de videojuegos, ahí subo, temas relacionadas, con los videojuegos, y temas interesantes, ya saben los links, están en la descripción, sin nada más que decir chicos y chicas, me despido hasta la próxima. Chau. Chau.